Es que tío, es que menudo homúnculo que ha hecho Lernia aquí, tío ¿Pero qué homúnculo? ¿Pero homúnculo lo querías hacer tú? ¿Pero y por qué habéis cerrado aquí? Voy a romper esto, voy a romper esto, tío No, no, es que no me va a quedar simétrico Da igual que no quede simétrica ahora mismo ¡Jesús, da igual! ¡Lo ha dicho, lo ha dicho! ¡Madre mía, madre mía del amor hermoso! ¡Ilegalísimo! ¡Ilegalísimo! ¡No puede ser más ilegal! ¡Pero deja de ponerme este bloque aquí!